Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Karol TV. Hoy vamos a hacer otro espectacular collar, el cual van a lucirlo en una ocasión muy especial, ya que tiene cristales y lágrimas de Murano con herrajes dorados. Bienvenidos. Bueno, este collar es súper fácil de hacer y es muy hermoso, pero yo ya he ensartado las piedritas para no demorarnos mucho en el video y más bien nos dedicamos en los detalles. Entonces, son tres tiras de 55 centímetros cada una de hilo chino. Escogí este color, es un color muy lindo ya que es como un color perlado. Entonces, pues me combina muy bien con el Murano plateado. Me parece espectacular este hilo chino, además es un hilo que resiste. Entonces, son tres tiras. Vamos a comenzar con la primer tira, que sería la larguita, donde irían las lágrimas. Entonces, para eso vamos a utilizar nueve lágrimas de Murano y nueve cargadores de estos. Yo ya he colocado algunas lágrimas, pero entonces les voy a explicar cómo sería. Abrimos el cargador con la ayuda de una pinza, no le hacemos mucha presión para no tallarla, y cogemos la lágrima y vamos a colocar como los dos ganchitos que tiene aquí en el huequito de la lágrima. Y aquí cerramos. Hacemos presión. La idea es que las dos pestañitas nos queden dentro de la lágrima. A cada una de estas vamos a colocarle una argollita, como esta. La abrimos, no abrimos mucho, para que la argolla no pierda su memoria. Y vamos a, bueno, no cerramos todavía. Entonces, la idea es que en esta tira larga sean 23 Murano en la parte inicial del collar, después del número 23 del cristalito, colocamos una lágrima, como la que hemos colocado aquí. Yo la coloqué para poder seguir la secuencia. Entonces, después de la primer lagrimita, cada dos lágrimas, vamos a colocar una de cada dos piedritas de Murano, vamos a colocar una lagrimita. Entonces, recuerden, vamos a coger otra lágrima, vamos a abrir los ganchitos, colocamos dentro de los huequitos de la lágrima nuestro ganchito y vamos a abrir la argolla. Recuerden que no abrimos mucho para que esta no pierda la forma. Y también es importante que la cerremos bien. Entonces, después de cada dos cristalitos de Murano, vamos a colocar la lagrimita. Esto lo vamos a hacer con las nueve lagrimitas. Bueno, entonces aquí ya terminamos las nueve lágrimas. Recuerden que son 23 cristales de Murano al inicio del collar. Colocamos nuestra primer lagrimita y cada dos muranitos vamos a colocar una lágrima. Esto nos da que son nueve lágrimas en total. y terminamos y terminamos otra vez con las 23. Esta es la primer tira que es la más larga. La segunda tira viene con 20 cristalitos de Murano en el primer extremo. Después, sigue la primer bolita y vamos a colocar seis bolitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis bolitas doradas y en el intermedio de cada una de ellas vamos a colocar tres cristales de Murano. Entonces aquí serían seis bolitas y terminamos otra vez con 20 cristales de Murano. Y la más corta serían aquí nuevamente 23 cristales de Murano como la primer sarta. Colocamos nuestra primer bolita y en esta tira irían cinco bolitas. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco bolitas y con tres cristalitos de Murano en la mitad de cada uno y terminamos con las 23 artas, 23 cristalitos de Murano. Les voy a explicar, yo aquí había colocado unos tapanudos pero los voy a explicar en una tira cómo debemos colocar los tapanudos que en otros videos ya se los había colocado. Entonces, aquí podemos cortar. Como estamos trabajando hilos chinos y a veces se nos dificulta un poquito meterlo en el tapanudo, simplemente lo podemos quemar se puede quemar un poquito y comenzamos como a adelgazar la puntica. Entonces, recuerden la función del tapanudo. La función del tapanudo es precisamente ese, nos va a tapar el nudo. Entonces, entendiéndolo así, es la posición o la dirección que debemos utilizar. yo lo voy a colocar así porque el nudo es el que me va a quedar en este extremo. Entonces, como es el primer nudito, lo hacemos en un extremo, en cualquiera, hacemos el nudo y le podemos colocar un poquito de pegante. Un poquito. Colocamos un poquito de pegante, cortamos. O pueden cortar antes de hacerle, antes de colocarle el pegante y vamos a llevar el tapanudo hasta el nudito. Y ya aquí vamos a cerrar. Listo. Este es el primer nudito. Entonces, ya teniendo este, ya colocamos todo, nos vamos con todas las piedritas hacia ese extremo. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar primero, vamos a colocar el tapanudo. Bueno, entonces recuerden, una vez ya hemos hecho el primer, colocado el primer tapanudo, vamos a irnos con todos los cristalitos hacia ese extremo para que no nos quede ningún espacio. Colocamos el tapanudo en esta forma y aquí vamos a hacer un nudito. Pero nos vamos a ayudar con la pinza AA. Entonces, vamos a colocar la pinza en esta forma y la colocamos así en el tapanudo haciéndole presión hacia abajo para que no nos quede ningún espacio. Entonces recuerden, hacemos el nudito, no vamos a meter la pinza por acá, no, la vamos a meter en esta forma. entonces vamos a hacer y la idea es que el arito que se nos forma en el hilo lo podamos colocar dentro del tapanudo. esta es como la técnica de anudar. Entonces ahí le hacemos presión y ya nos queda el nudo. Le podemos colocar otro poquito de pegante pueden cortar antes y cerramos. De esta forma vamos a hacer lo mismo para el resto de las tiras. Listo. Ahora ya tenemos las tiritas cortadas y todo entonces lo único que nos falta hacer es ensamblarlo en el terminal de tres vueltas. Entonces lo que vamos a colocar recuerden en la tabla de diseño que es importante mantenerlo en el orden que lo tenemos porque una vez pues para evitar que cuando ya lo tenemos ensamblado no era la tira que iba en ese orden entonces ella nos ayuda mucho. Vamos a colocar primero un extremo si quiere empezamos por la larga entonces la colocamos aquí no hay necesidad de mover el collar para que no nos vaya a alterar el orden después seguimos con la segunda que es la medianita cerramos aquí y terminamos con la más corta no he movido el collar porque no quiero que se me vayan a enredar las tiras ahora hacemos lo mismo en el otro extremo bueno en el otro extremo vamos a hacer lo mismo vamos a coger el el tapanudo y vamos a seguir la misma secuencia entonces no es mover el collar hasta que lo tengamos totalmente ensamblado para que no se nos vaya a perder el orden entonces ya teniéndolo aquí vamos a colocar en el otro extremo del terminal una argollita aquí y en este vamos a colocar el broche cerramos y en el otro extremo vamos a colocar la otra argollita que sería donde engancharía el broche y de esta forma hemos terminado este hermoso collar el cual pueden lucir en una ocasión muy especial con unos tonos muy lindos como el plateado y el dorado bueno amigos recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o también los pueden encontrar muy fácil dándole click al enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video espero que les haya gustado el programa del día hoy chau chau chau